El primer evento violento de este martes fue reportado por los vecinos del fraccionamiento psicomoros minutos antes de las 2 de la madrugada. En el cruce de las calles Diego Rivera y artículo 35, fue reportado el crimen de un hombre amarrado de manos que tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico. El personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cadáver, mientras que la Fiscalía General del Estado recopiló diversas evidencias para tratar de ubicar a los responsables. Más información en el blog del Narcom.